La madrugada del sábado, agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde incautaron un cargamento de zapatillas y polos con marcas falsificadas, valorizadas en aproximadamente 172 mil soles. El embargo de la mercadería se realizó al mando del mayor de la Policía Nacional, Royel Saldarriaga, jefe de dicho escuadrón. El operativo se realizó a buses provenientes de Lima, Arequipa, Moquegua y Puno, en el control de Camiara. Toda esta mercadería ha sido incautada en tres empresas de transportes que venían de la ciudad de Arequipa hacia la ciudad de Tangna. El punto del operativo ha sido en el control de Camiara, en horas de la madrugada. Tenemos cinco intervenidos que dicen ser propietarios de la mercadería. En total, se hallaron 742 pares de zapatillas Bamba y 300 polos. De igual forma, se decomisaron cajas de golosinas y galletas provenientes de Bolivia sin propietario. Un operativo conjunto, 35 efectivos terna, hemos estado desplegados en lo que es Camiara. Estos operativos van a ser en forma constante, no solo en Camiara, sino también a la salida a Hilo y a la salida a Tarata. Fueron cinco personas las indicadas por el delito contra la propiedad intelectual en falsificación de marcas. Mauricio Jorge Ramos Beltrán, Salvador Mauricio Caicapuza, Jenny Yucranillo, Elizabeth Macahuache y Tomás Quiñones Condori. La mercancía incautada fue trasladada a la comisaría 24 de junio de Viñani.